Convocados de Atlético Bucaramanga para enfrentar al Deportes Tolima en condición de visita por la fecha número 9 de la Liga de Play, 1 de septiembre, estadio Manuel Murillo Toro, 8 y 10 de la noche. Aquí están mis redes sociales y no olviden que como siempre estamos a nombre de Cajazán, la caja de compensación de los santandereanos. James Aguirre, Christopher Varela, David Gómez, Jefferson Mena, Aldair Zarate y Santiago Jiménez, el primer listado de 6. Segundo listado de la siguiente manera con Diego Chávez, Jader Maza, Víctor Mejía, Francisco Rodríguez, Neymar Sánchez y John Pérez. Y el último listado de 6, no olviden darle me gusta, darle compartir. Aldair Cantillo, Adriel Galeano, Misael Martínez, Juan Gabriel Marcelín, Carlos Mosquera, el rompe, Juan David Rodríguez. Y no olviden compartir, 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 me gusta y activar la campanita. Canal de YouTube, Armando Araque. Posible nómina de Atlético Bucaramanga, James Aguirre, 4 en el fondo, derecha, izquierda. Santiago Jiménez, Francisco Pacho Rodríguez, Jefferson Mena y Juan Gabriel Marcelín. Poco más adelante, volante de recuperación, Diego Chávez por derecha. A su lado estará Víctor Mejía, un poco más adelante, John Pérez como enganche. A su derecha estará Carlitos Mosquera, Jader Maza y en punta, Misael Martínez. Posible 11. ¡Adiós! ¡Gracias!